Mi nombre es Belén, pertenezco a la Alcaldía Cuauhtémoc. Estoy agradecida por estas ferias de bienestar. Ayudan a los adultos mayores a facilitar sus trámites. Pues a nosotros nos ayudan con nuestra economía alimenticia. Mi nombre es Rafael Francisco Espinosa García. Vengo a hacer un trámite de mi acta de nacimiento para no trasladarme hasta donde tengo que ir. Totalmente gratuito es el costo del trámite. Mi nombre es Marilín y yo soy residente de la Alcaldía Cuauhtémoc. Me parece una muy buena idea, sobre todo como poder conseguir alimentos a un buen precio. Mi nombre es Judita Esquivel Rueda, que me acerca a unas cuadritas de mi casa. Los productos que son de buena calidad. Un saludo. Instale. Musiquillos El comercio. Boca. Podemos hacer una creación del tratamiento de mi hijo. Escolar Sraperomimana.